Final aquí en Estadio Carlos Alberto Zacán con un triunfazo de centro español que venció por la mínima 1 a 0 al porvenir. Equipo que venía invicto y que venía de buena manera. El campeón del primer torneo, bueno, llegaba a esta cuarta fecha de la primera D con la intención de, en caso de conseguir un triunfo, ser el líder, desplazar a Esportivo Barracas. Aparte el equipo de Ingeniero Wallach, aparte de ser campeón, también con un buen rendimiento y sobre todo con muy buenos resultados donde hacía rato que no perdía. Pero lo que hizo muy bien el conjunto local, el conjunto que conduce Diego Herrero, bueno, fue achicar la cancha. No permitirle que por venir pueda fluir por los costados, tampoco por el centro. Y justamente ahí fue donde recibió quizás parte de la fortaleza del triunfo de centro español gracias al enorme partido de Ramiro Reynoso en la mitad de la cancha, que se desprendía para adelante. También muy buenos aportes de Carlos Di Pietro, quien armó un jugadón en el 1 a 0. y también el muy buen partido de Jorge Rosas Quintero en el segundo tiempo. No solamente clausurando su sector en la marca, sino también proyectándose y generando bastante peligro. Centro Espanel lo que hizo muy bien fue ocupar todos los sectores del campo. No permitirle que su equipo, el rival pueda respirar. Y entonces el equipo se sienta cómodo en la fluidez, en la tenencia y también en la ventaja. Donde sufrió poco y nada ante un porvenir amenazante de contra. Que quizás hoy no tuvo probablemente la mejor de sus tardes porque generó bastante poquito. Pero bueno, sobre el final, con el resultado corto, cualquier cosa podía suceder. Logró sostener el triunfo a base de sacrificio de fútbol y de mucha, pero mucha enjundia. El arbitraje fue bastante flojo, entonces quizás se permitió alguna patada de más, alguna entrada de más, algún forcejeo de más. Pero bueno, es una categoría siempre dura, física, complicada para cualquier equipo. Y lo que hizo bien, como decíamos, Centro Espanel fue estar ordenado ante un rival. Como el porvenir de mucha jerarquía, de muy buenos jugadores. Y que venía, por eso decíamos, reiterativo, de muy buena forma. Y Centro Espanel que quizás se había quedado el torneo pasado con esa fea sensación de no haberlo podido pelear hasta el final. O que se termine escapando por una cuestión o la otra. Bueno, vence al último campeón, se pone en carrera, se pone ahora un punto de la Ravalero. Y este segundo torneo que ofrece justamente otro ticket para la Copa Argentina. Bueno, tendrá ese sabor de ver ese equipo que pueda ir encolumnando buenos resultados, también con buenos funcionamientos, se lo quedará. Hoy Centro Español dio un paso para adelante. Dio muestras sobradas de que tiene chapa para pelear. Un equipo que históricamente siempre está ahí en la discusión, jugando finales o siendo protagonista. Es un equipo que también tiene un sello distintivo, obviamente con Diego Herrero. También con la consecución de distintos cuerpos técnicos la mantuvo, pero pelota al piso, orden, ir por afuera, también a cortar por el medio, pimienta arriba. Bueno, Centro Español tiene su forma, tiene su estilo. Hoy lo hizo y así se quedó un triunfazo frente al porvenir. Bueno, aquí nos vamos del oeste, del muy bonito estadio que tiene Ituzaingó, con el triunfo, como dijimos, del Centro Español. La fría partida nos quedamos con Carlos Di Pietro, mención especial, obviamente, para Ramiro Reynoso. Y del conjunto visitante, buen partido de Lucas Míguens en el fondo, el guerrero que tiene conjunto de Herli. Ganó Centro, ganó el Gallego y se entusiasma a compilar este segundo torneo.